En esta mañana de la radio vamos a tomar contacto ahora con la estación de policía comunal Está en línea el comisario Luis Almirón Comisario, buen día, gracias por atendernos Buen día Andrea Como siempre, bueno, para conocer cuáles han sido las últimas actuaciones del personal Bueno, tenemos que en el día de la madrugada de hoy Se tomó la denuncia del señor Saravia Marcelo Y en referencia, bueno, se había usantado su vivienda entre las 21.30 del día de ayer Y bueno, a regresar a las 5.40 Cuando tocó ignorado le habían dañado una ventana trasera de la finca Y ubicada en la calle Canea al 8.30 En lugar donde se trajeron un televisor marca Noblex Un microondas LG Y un equipo de música también del amigo marca, ¿no? LG En razón de esto vamos a estar hablando de actuaciones por el delito de robo Con la intervención de la fijaría del doctor Galente Y eso es lo que tenemos en día de ayer y transcurso de la madrugada, Andrea Bien Comisario, han ocurrido varios hechos de las mismas características Los delincuentes esperan que las viviendas estén desocupadas para ingresar directamente No es la primera en esta semana No, exactamente, tenemos ya esta modalidad de escuche Ya la tenemos En esta semana han ocurrido varios Bueno, estamos trabajando en esto Finalmente, comisario Hay algunas cuestiones que se están planteando a través de redes sociales Lamentablemente a veces son utilizadas para este tipo de cosas Pero que tiene que ver con el tema del control de aquellas personas que salen por las noches Hacer destrezas, por llamarlo de alguna manera, en motos, en los accesos ¿Se está trabajando en ese sentido? ¿Hay algo que se pueda hacer para controlar? ¿Los excede como funcionarios policiales este control? No, Andrea, durante la noche se ha hecho una orden de servicio En el cual se está controlando el tema de las picadas de motos en los accesos Se están haciendo recorridas Se están incautando motos de las que ya estamos vistos O son lo que estarían haciendo picadas a los jóvenes Hay varios controles y varios secuestros en este caso, ¿no? Bien ¿Los secuestros en el momento, digamos, las infracciones en el momento Son algo complejo de hacer? ¿Se están buscando alternativas? Exactamente, exactamente, Andrea En el momento son segundos que pasan por los accesos No se los puede ubicar ahí Pero bueno, se trata de saber o identificar por medio del monitoreo Las motocicletas y quiénes son sus ocupantes Y bueno, después se los trata de identificar y de realizar la infracción como corresponde Decía, fueron varias votos secuestradas ya de jóvenes que hacen este tipo de actividades Pero en otro momento Exactamente, Andrea Bien ¿Hay un número? ¿Tienen una estadística de las motos que por esta razón se han secuestrado? No, no, no tengo una estadística precisa, Andrea Pero bueno, esto es una modalidad que ya se implementó desde la semana anterior Y bueno, y está dando resultados Con el cual se están incautando varias motos Que tienen, bueno, que ya están vistas, están monitoreadas Y están seguidas por los efectivos policiales, ¿no? Bien Comisario, ahora sí, muchísimas gracias como siempre por la información En